El cinco de octubre, la ciudad de alto será sede para poder recibir a uno de los más grandes de México. Los ángeles azules. Ángeles azules. Ángeles azules en alto, sábado cinco de octubre. Más NSM, Johnny Ventura, Johnny Andrés y su sexy hero, Jessy Estigarribia, soporte audiovisual, Yacenetan, New System, sábado cinco de octubre. Ángeles azules, tinglado municipal de alto. Es una organización de Ojeda Grand.